Vamos, ¿verdad? Primero que tal vez ustedes nos puedan decir cómo ven la situación por la que atraviesa el gobierno, principalmente porque todo nace de un video de acusaciones fuertes contra el presidente y algunas personas allegadas a él, ¿verdad? Gente de su gobierno también. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? Empieza. Bueno, Canadá, como la comunidad internacional, estamos preocupados por el aumento de violencia y la inseguridad en este país, incluyendo, por supuesto, los hechos recientes, ¿no? Pero yo estoy convencida que la solución es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala como la mejor solución o respuesta de la crisis en este momento. Estoy muy de acuerdo, por supuesto, y tal vez agregaría que, además de la situación de la violencia y criminalidad, también la situación de impunidad total. Sabemos que es 98% de impunidad para homicidios, lo cual es muy grave. Y también hay un trasfondo de esta situación inmediata que es, además de la situación de impunidad, también la situación social del país. Hay casi 70% de los niños tienen una situación de desnutrición. Yo creo que si ahora, a los 10 días, casi dos semanas del asesinato del abogado Rosenberg, que ha llamado la atención a todo el mundo, analizamos un poco el contexto y la situación, como usted dice, también hay que incluir esta parte social en el análisis del país. Y eso ha llevado a una situación que ya lleva un tiempo. No es que, de un cierto temor nuestro por la institucionalidad, como dice mi colega, pero también por la ingobernabilidad. Tenemos un país que no tiene precedentes de corte suprema, de la situación del país. Y también hay una situación en el Congreso que puede preocupar porque hay el famoso transfugismo político, que hace que acuerdos que se hacen para pasar importantes paquetes de reformas se hacen y se deshacen. Esto es parte también de la ingobernabilidad. Si usted preguntó por la situación del gobierno, yo creo que es una situación muy, muy difícil, porque hay acusaciones en el video contra personas del gobierno, pero también contra otras personas. Se ha enfocado mucho en las acusaciones al presidente, a la primera dama, pero en realidad hay una serie de nombres. Ahora, lo importante es, si no nos corresponde a nosotras como comunidad internacional, opinar sobre el caso. Lo importante es que hay una investigación imparcial y rápida, con resultados rápidos. Y ahí depositamos nuestra confianza en CICIC. Pero creo que también es importante decir que no nos dejamos engañar. No es CICIC que va a solucionar el caso solo. Tiene que ser con la colaboración del Ministerio Público y con el Ministerio de Gobernación y al final con la Corte Suprema de Justicia.